Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Subnautica, continuamos justamente donde lo dejamos, vamos a seguir dándole cañita a este juego, a ver cómo va la cosa. Inicialmente vamos a bajar, me habéis comentado que me faltó escanear las algas estas grandes que había por aquí delante, vamos a ver si las encontramos. Vale. Y con esto, pues, podríamos hacer una cosita que tenemos que hacer, lo que pasa que no entiendo por qué no veo las alguitas ahora, pero bueno. Vamos a pillar todas estas vainas locas. De por aquí. Y aquí están, vale. Esto en teoría se puede escanear. Vale. Bit de algas. Especie de alga marina concentrada en grandes bosques en las zonas arenosas, no estoy hasta. Esto lo vemos ahora. Vamos a respirar un momento. Vale, ¿y cómo...? No entiendo. No lo pillo. Se supone que esto me da la fibra, el material de fibra que tengo que... Que tengo que hacer, pero no es verdad. O no lo estoy entendiendo yo. No sé, vamos a ver. Veis arriba que para hacer el traje necesito la fibra esa, ¿no? Pues no... Se supone que es escaneando esas algas, pero no es verdad. O sea, no me está dando para hacer la fibra. A lo mejor es que tengo que meterlo en la movida esta de aquí, el alga, ¿no? Para que me dé la fibra esa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Maquinones. Tendría que hacerme la linterna también. Porque si no, complicado. A ver, si yo vengo aquí, recursos... Amigo. Vale, sí. Necesitamos la... Las movidas estas. Vale, entonces yo me vengo aquí ahora y me hago esto. Necesito dos. Vale, tenemos uno. Necesito dos. Y luego plomo tenía, ¿no? ¿No pillé yo plomo? Vale, un momento. Esto es la cápsula que fuimos a revisar, ¿no? En el anterior vídeo. ¿Vale? Plomo. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí arriba. O directamente es que se encuentra, ¿no? Pero... No sé. Hay muy poco compartimento para guardar cosas, macho. Yo estoy flipando en colores, ¿eh? Con el poco espacio que hay. Pero bueno. Necesitamos plomo. ¿Cómo puedo hacer plomo? Habrá que encontrarlo. Digo yo. Ahí me suena haberlo encontrado. En el anterior vídeo. No sé. Puedo hacer botiquín, la linterna, batería y vidrio. Vale, batería y vidrio. Que eso lo tenía yo también. Creo que lo tengo fuera, ¿no? Aquí no. Mira, ¿veis? Aquí tengo el plomo y el vidrio. Vamos a ver si podemos. Necesito otro más de plomo. Vale. Me hago a la linterna. Perfecto. Voy a tomar esto. Vale. Y voy a dejar esto por aquí, yo creo. El inventero lo llevo petadísimo. Es que no entiendo lo de los compartimentos. De verdad lo digo. No, no lo pillo. La verdad no entiendo lo de los compartimentos tan pequeños. Pero we. Vale. Entonces. Necesitaríamos plomo. Pero claro. ¿Cómo me acuerdo yo ahora de dónde saqué el plomo? Compañero. Supongo que es así. ¿No? O sea... Rompiendo piedras y tal. Este cuidado que este explota. Ahí estás. Vale. Pillamos esto. Cuarzo. Esos son los huevos alienígenas esos que de momento no... No los necesito. Titanio. ¿De dónde sacaba yo el plomo? Compañero. Cuidado con ese. Vale. Vamos a intentar algo. Un momento. Base de datos. A ver. Titanio y cobre. Ahí está. Hay que buscar arenisca. Vale. Hay que buscar arenisca. Y la arenisca la encontramos dentro de las cuevas. Si mal no recuerdo. ¿Dónde encontramos arenisca? Aquí está. No. Esto es piedra caliza. Esto no es... Joder, chaval. Para encontrar ahora esto... Lo encontré en una cueva. 100%, ¿eh? 100%. De hecho, creo que es esto. Ajá. Plata. Plata o plomo. Señor mayordomo. Hay que hacerse el traje ese. Prioritariamente. Bueno, o el deslizador, ¿no? También. Para ir más rápido. A ver si puedo marcarlo aquí. Uh-huh. Herramienta guía, ¿no? Aquí. Marcarlo. Vale. El alambre de cobre. También podemos hacerlo. Porque creo que tengo cobre. Voy a ver si puedo hacerme esto. Sería una batería. El alambre de cobre. Tengo aquí. Recursos. ¿Por qué no puedo hacerlo? Pregunto. Ah, porque necesito dos. Necesito dos de cobre. Vale. Dos de cobre. Vamos a hacer el alambre. Pero, ¿por qué no sale? Joder, es oro. No cobre. Lo que he pillado. Vale. No he dicho nada. Necesito otro más de cobre. Y hacemos el alambre. Compadre. Vamos a ver si puedo encontrar arenisca. Por ahí tenemos otra cueva. Esto ya lo escaneamos. No, esto no es nada. Es un juego complicadísimo, ¿eh? Me resulta muy difícil. El tema de... Con tantas cosas que explorar y tal, saber exactamente dónde ir. Ahí tenemos más chatarra. Pero claro, mientras no tenga espacio para guardar cosas, es que no puedo coger más. Vale, mira, por aquí hay cositas, varias. ¿Qué tenemos aquí? Valle de vehículos portátil. Dos de tres. Tres de tres. Tres de tres. Aquí tenemos piedra caliza. Titanio. No se supone que el cobre era súper fácil de... De pillar, tío. Esto ya lo tengo. No se supone que el cobre era súper fácil. Pobre. Vale, lo tenemos. Ya podemos hacer la movida esa. Me falta la pila. Y el aceite. Vamos a ver si no lo podemos hacer ya de una vez. Vale, y tengo que pillar dos más de estas. Pero claro, como llevo el inventario petadísimo, pues no podemos. Y luego ya sería pillar plomo. Y nos haríamos el traje también. Vamos a ver. Que lo que, ¿no? No. No. ¡Suscríbete! Vale, entonces... Vale, necesito la pila... Y la seire, que la seire... Con esto... Vale... 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 Ahora necesitamos... Dos de plomo, ¿no? Tenemos una de plomo... Y una malla de fibra... Vale... Cómete esto... Necesito hacer más agua, ¿eh? Vamos a hacer... También esta vaina de aquí... Titanio... Ten cuidado, no te hagas daño... Vidrio... Vale... Pues macho, es que... Titanio es un puñetero despropósito, compañero... No sé qué hacer... Solo con un... Este y lo que tengo fuera... Voy a tener que tirar cosas, tío... No sé... Es que no entiendo... La falta de inventario en este juego, la verdad... Pero bueno... No sé... No sé qué decirte... No sé qué hacer... Vamos a tirar toda esta mierda, ¿no? ¿Cómo se tiran? ¿Por qué no me deja tirar las cosas? ¿Por qué no me deja tirar las cosas? ¿Por qué no puedo tirar las cosas? ¿Hola? No entiendo... Que quiero tirarlo... No quiero guardarlo... Pues nada... No puedo tirar las cosas de un... Baúl... No entiendo... No sabré yo hacerlo... Imagino... Porque eso es básico... Eso es básico, vamos... No sé... Vamos a ver cómo va esto... Mucho más rápido... Esto es otro... Esto es otro pedo... Vale... Vamos a pillar... De aquí esto... Y ya tendríamos dos... Mira, tenemos transmisión de radio... Vamos a mirar... Qué me cuentan... Me faltaría el plomo... Una más de plomo... Hostia... Una serpiente... Cuidado, eh... Vale... Vamos a hacernos... Este otro... Lo dejamos aquí... Voy a llevarlos... Un botiquín... Y dejamos... Eso... Una más... De plomo... Me hace falta... Vale... ¿Dónde está la señal? Allí... Quizá muero, eh... No sé... Uy... Escuchan cosas... Turbias por aquí, eh... A ver qué tenemos aquí... Esto ya lo tengo aprendido... Mira, esto es otro mineral... ¿Qué es? Sal... Paramos un momento... A pillar oxígeno... Uy... Eso ha sonado feo, eh... Muy feo... Ha sonado a criatura muy grande... Eso, eh... Esto lo tengo escaneado ya, ¿no? Uh... Mira, eso es... Esa criatura de ahí... Es enorme, eh... Vale... Parece que ya... Les atravesa el casco... Llegamos tarde... Vale... Vale... Vamos a pillar oxígeno... Vale... Qué miedito, eh... Te sientes tan insignificante, tío... En... En el océano... Es una cosa espectacular, eh... Ahora vamos a ver esto que tenemos... De datos aquí... Tengo que intentar pillar... Pescadetes de esos para agua, eh... No veo ni a uno por aquí... Vale... Vamos a ver... Que se puede ir para el caja... Es la hora de la caja... Sí... Lo sé, lo que está sucediendo... Perdido, e lo estoy sincera... No voy fuera... Tengo que salir... Tiene lágrimas en agua... Pero no puedo ver si se están reglas o de los aliens... Y... Se están malos provenientes... ...cambias... El aurora... Lo llevaba todo lo que necesitaba... ... para que construya el del fase gate... ... außer los vehículos... ... bues... ... los miren... ... es un cintonía... ... ... y había una cintelación... ... No entiendo cómo estamos aquí ahora No sé por qué no uno viene por mí Vale, allí hay sistemas de cuevas Dice Vale Vale, vamos a intentar hacernos el traje Vamos a por plomo Bueno, primero voy a intentar pillar Para hacerme agua Porque estoy jodido Aquí hay uno El propulsor este soy Jesucristo En el agua Otro más Otro más Vale, con esto de momento vamos tirando Me voy a hacer Aquí a la plancha Uno Y el resto Vamos a hacerlos agüita ¿Qué me pide esta? Cloro El agua desinfectada ¿Qué era lo que me daba cloro? Tuvo de coral y sal Con eso podemos hacer cloro Vale A ver, vamos a hacernos De momento Agüita básica Y nos vamos a hacer cloro Y nos tomamos esto Y nos tomamos esto Y nos comemos esto Vale, tenemos un aerosaco curado de esos Que eso nos va a dar un poquito más de sed Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver si podemos encontrar Alguna cuevita Mira, aquí por ejemplo Donde podemos pillar plomo Nada por aquí Vamos a ver Mira A ver, oxígeno Primero Ah, tiene luces esto Interesting Tiene luces, tiene luces Qué guapo Vale, por aquí nada Necesitamos encontrar Arenisca 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 Está complicada la cosa Mira aquí Ya lo tenemos Vámonos Estoy deseando también Poder tener más oxígeno Vale Vale Ok Pues tenemos ya el plomo Cogemos esto Nos hacemos Traje anti-gradación Ahí está Vale Vale Vamos a quitar De aquí Esto Perfecto Y ahora con el traje anti-gradación ¿Qué pasa? ¿Puedo acercarme allí? O qué Lo que ¿Qué más cosas podemos fabricar? Venga Venga la no Otra movida De estas Vale Extintor Que ya tengo uno Tubo Y esto de momento Entiendo que no me hace falta Vale No sé Ahora entiendo Vamos a probar A acercarnos a la nave A ver Quizá puedo acercarme ahora ¿No? Con el traje anti-gradación A ver si puedo pillar algún que otro Bichardo De estos Para Hacerme más agua Joder Se está lejos Estamos lejos Lejos Máquina Máma Mira Lo que tenemos aquí Está cerrado Esto también lo tenemos El deslizador Cuidado Así pero no Aquí hay cositas varias Ah mira Así vemos un mapa Curioso Framento de baliza Máquina Máquina Ah Máquina Máquina Esto está en la absoluta ruina, ¿eh? Vamos a pillar aire Vale, ¿qué más? Exhibitorio Nuevo plano Graviesfera Un montón de movidas que no sé para qué sirven Escombros, tal... Vale, pues aquí de momento nada más Aquí está la nave reventadísima Y esto Planos ciclops Uno de tres Y tiene que haber un tercero por aquí Muchísimo escombros que eso se puede utilizar, claro, pero... Ah, mira, estoy en la superficie No se ve nada alrededor, ¿eh? Contenedor de suministros Botiquín Motor de ciclo Motor de ciclo Bueno... Esto lo tengo ya, ¿no? Esto lo tengo ya, ¿no? Es enorme esto, pavo Pero enorme, ¿eh? Esto es inmenso Creo que me... Estoy medio bugueando Muy bien Muy bien ¡Uy, va! ¡Hostias! Soy F, ¿no? Podría decirse Creo que no debería de estar aquí Enorme el bicho ese, ¿eh? ¡Uf! Vale, no Confirmamos No debería de haber venido tan lejos ¿Verdad? Pero bueno, mira Hemos aprendido una recetilla Ahora vamos a ver allí Qué hemos aprendido exactamente Y ahora oficialmente No sé cómo seguir avanzando, ¿eh? O sea, no... No sé Vamos a ver Máquina expendedora Yo voy aprendiendo planos, pero... ¿Pero qué? O sea, ¿dónde construyo? Si no tengo nada Tengo la cápsula esa Pero no tengo... ¿Nada más? No funcional Analizador de muestras No funcional ¿Y para qué quiero yo eso? Si es no funcional Vale Vale Vámonos Es lo que os digo, ¿eh? Ahora mismo no sé cómo seguir avanzando Ven para acá, maquinón Casi me comen De hecho, me estaba medio bugueando ahí No, inventario lleno No sé, tío El tema de inventario, macho Me tiran mucho para atrás, ¿eh? Pero mucho No me molan nada El inventario tan pequeño Ni en este juego Ni en ninguno A ver si puedo beber un poquito Porque vamos Apaga y vamos Nos... Vale Entonces, tenemos aquí planos Y tenemos base de datos Vehículos Ciclops El ciclo es el sumergible de alta mar Más famoso y fiable en la galaxia Comparado con la competencia Puede ser tripulado por tan solo un piloto De ahí el nombre Presenta Tres controles de velocidad manual Y cubierta de observación directa Para maniobras de precisión Dique seco para el transporte Mantenimiento Y recarga de vehículos de exploración Amplio almacenamiento En la sección de Quilla Sistema de vídeo interior y exterior IA de abordo para detección de amenazas Amplias opciones de personalización Aviso para capitanes A mayor velocidad Más ruido Que puede atraer atención indeseada Consumo de energía Motor apagado 0% Lento 25% Estándar 50% Evasión 100% El modo de navegación silenciosa Puede ser activado independientemente De la velocidad Para reducir el ruido a casi cero Con un coste adicional de energía sustancial Las mejoras para el ciclo Pueden ser fabricadas en la terminal De la sala de máquinas Instaladas en el panel vecino Características El ciclo no cuenta con camarotes Es recomendable que el capitán Crea una lista para decidir Quien duerme en el pasillo cada noche Sistema automatizado De supresión de incendios Daños en el casco Y velocidades altas prolongadas Aumenta el riesgo de incendio Lastes de emergencia En caso de inundación Y fallo completo de la energía Este vehículo Se hundirá Vale Y tenemos aquí planos 5 Que no los veo Vale Tenemos la gravi esfera Utiliza ravedad artificial Para tener objetos ligeros Y criaturas pequeñas Esto puede estar interesante Para farmear Pide cobre y batería Fabrica vehículos A partir de materia prima Pingote de titanio Aceite Y tal y tal ¿No? Luego otras cositas Que hay que Investigar por ahí Tenemos el motor Del ciclo Vale Solo Vale Pues nada Vamos a salir a intentar Pero es que Es lo que os comento Este inventario No es normal O sea No es normal Un inventario así De pequeño ¿Sabes? ¿Para qué quiero yo esto? Si es no funcional Lo podré reparar O yo que sé Es que no sé No sé qué hacer No sé cómo gestionar Este inventario No sé dónde meter Toda esta mierda Lo tiro Pero es que tampoco Me deja tirarlo ¿Sabes? ¿Cómo pelotas Se tiran las cosas De un inventario? ¿Sabes? Es que no lo sé No sé O sea No sé cómo vaciar El inventario ¿Sabes? Nada Me voy a hacer Un montón De contenedores De estos Es que no No sé No lo entiendo De verdad que no Pero bueno No poder vaciar Los inventarios No Seguro que se puede ¿No? Pero no entiendo Que sea tan complicado Hacerlo O sea Algo tan sencillo Como vaciar Un inventario En un juego De supervivencia Que eso es Importantísimo ¿Sabes? No sé Y tener que tener Esto por aquí Tirado Ahí descolocado Por todas partes O sea No No sé No entiendo Sin más No lo entiendo Llamarme loco No lo entiendo Pero bueno Vale Este está ya lleno Pero ¿Qué haces? ¿Dónde está el otro? ¿Eh? ¿Qué haces? Vale Voy a vaciar Mi inventario Así Es que tú fíjate Todo lo que tengo aquí O sea No No tiene nada Ningún sentido Pero bueno Vale Voy a dejar esto Así de momento Pa, 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 pa Esto entra por ahí Bien Necesito agua ¿Eh? Vamos a ir a por agüita ya Voy Voy Vale A ver Venir con papá Venir con papá Amiguitos Que necesito Que necesito Alimentarme Y beber Compadre Vale Y cuando esto se me Y cuando esto se me quede Sin pila ¿Qué? No lo sé Además el tío Además el tío consume Alimento y comida Que da miedo Pero miedito de verdad Vale Vale Voy a seguir pillando Voy a seguir pillando un poco más Y mientras Vamos viendo A ver si puedo encontrar Movidas ¿Qué pasa? Que Está mal Que te quiten Te desmarquen Las ubicaciones De las otras cápsulas ¿Sabes? De las cápsulas Que hemos ido encontrando Porque ahora Si yo quiero ir a explorar Por esa zona No puedo O sea Por poder puedo ¿No? Pero tengo que acordarme Donde era Y evidentemente No me acuerdo ¿Sabes? ¿O no? ¿Esto qué es? Mira Este es un nuevo Bicho Aropez Cuidado Este ya lo tengo Prendido Mira lo que hay aquí Biorreactor ¿Y esto? Muy abajo ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué? ¿Qué pelotas Ha pasado ahí? ¿Por qué me ha fumado Así la vida? Supongo que Porque he bajado Mucho ¿No? ¿O qué? Muy bien Hemos perdido parte De nuestro inventario Me parece estupendo Los bichillos ¿No? Que habíamos farmeado Maravitrioso Bueno Pues vamos a farmerlos Otra vez Vale Y voy a ver ahora Loco Si puedo construirme Si puedo ampliar La base O algo ¿Eh? Porque es que no No sé O sea No Yo no puedo seguir Me explota la cabeza Si no tengo espacio Para vivir Tío Si no tengo Manera para almacenar Las cosas Mejor Si no tengo tal Estoy incómodo Todo el rato Estoy jugando incómodo Todo el rato Así que bueno Hemos pillado Cuatro Vamos a hacer dos aguas Y dos a la plancha Vale Vale ya está Y ahora A ver Bomba de aire Bomba de aire De base Bomba de oxígeno Desde un hábitat Con energía Una red de tuberías Acoplada Panel solar Tiene que ser todo esto ¿No? Cimiento Tiene que estar por aquí Vale Claro pero no tengo Sala multiusos Habría que hacer esto ¿No? Habría que hacer esto Hay que hacer eso Tenemos que aprender esto Para ello tenemos que seguir explorando Supongo ¿No? Es que me alimenta Lo que viene siendo Una mierda Esto tío Creo que tengo por aquí Más ¿No? Pues nada Seguimos mirando Vamos a ver ¿Qué lo qué? Encontramos Tengo que intentar Aprenderme eso Para Para hacer la base ¿No? Empezar a hacerla Vamos Digo yo Cuidado Aquí no hay nada Tengo que hacerla 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 ¿Hemos pillado? ¿Oro? Oro y plata Estoy quedando sin batería Uy, que feo suena eso Y ya esto No sé, es que es gigantesco O sea, no sé por dónde empezar No sé por dónde empezar a mirar Son esos los que hacen ese ruido Los pulpones esos Cortador láser Uno de tres No sé qué va a pasar Cuando esto pete Supongo que tendré que hacerme otro, ¿no? Digo yo Vale Me faltaría uno más Hay que ir aprendiendo recetuelas así De esta manera Pero Está complicado Vale, mira Ya tenemos el cortador láser Vale, y por ahí hay algo más O también me acojona mucho alejarme Para que Por si me pasa otra vez lo mismo de antes ¿No? De Que el juego me da un toque diciendo Vale, cuidado Ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy No sé por qué salta Al salir a la superficie Como si de un delfín se tratase ¿Sabes? Vale, vamos a ver Qué tenemos aquí en esta Ruinas Ruinosas Me estoy quedando sin esto Sala de escáner Este pinta peligroso este bicho Cuidado Cuidado Me muero Vale Vale Vamos a movernos A un sitio no tan profundo A esto le queda nada y menos Igual lo tengo que recargar Con una pila No creo que tenga que volver a hacerlo ¿No? No sé A esto le queda poco tiempo ya Y si con este traje ahora podemos acercarnos a la nave Pero no puedo hacer nada por allí Que yo sepa Porque ya veis lo que ocurre ¿No? Vale Herramientas Dispositivo cortador apto para penetrar puertas de titanio estándar Necesitamos diamante que eso vete tú a saber dónde estará Tiene pinta de ser jodidísimo de encontrar Y luego lo demás sí que podemos conseguirlo Eso de momento no podemos hacerlo Tenemos la herramienta guía Nadadera Dispositivo de flotación de emergencia Vale Esto es para ganar flotabilidad Cañón de propulsión Ingredientes desconocidos Todavía nada Constructor de hábitats Construye compartimentos de hábitat y accesorios a partir de materia prima Vale Esto Es lo que habría que priorizar ahora ¿No? El constructor de hábitat A ver si lo tenemos por aquí Marca receta Chip de ordenador Muestra de placa de coral Oro y alambre de cobre Vale Y esto con plata Vale Muestra de placa de coral Placa de coral Eso lo he visto yo, macho Míralo Lo tengo aquí ¿Cómo lo cojo? Ahí Muestra de placa de coral ¿Qué más? Necesitamos dos Pero es diferente, ¿no? Muestra de placa de coral De tubo Esto no me sirve Placa ¿Qué son las placas? ¿Es una placa? ¿Por qué me dice tubo? No entiendo Aquí se me deja tirarlo No entiendo por qué me da... No sé Eso es una placa de coral No es un tubo ¿Tubo es esto? No estoy entendiendo la vaina No estoy entendiendo la vaina Tabla de coral Esto es Vale Necesitamos esto Oro y alambre de cobre Vale Por aquí no tengo cobre, ¿no? Eso lo vamos a tirar Aquí fuera creo que sí que tenía Si no he puesto a cara Ir a buscar Oro Vamos a hacer una cosa Vale Todo eso fuera Vale Vale Y plata No, no tenemos cobre Pero esto sí me hacía falta ¿No? ¿O no? Pero plata sí tengo Vale Un momento Luego había que hacerse una pila Que la pila se hacía con Esto Creo que dos ¿No? Con cobre y hongo ¿No? Con esto no Pues mira Los hongos que he tirado Dos Vale Y necesitaríamos Cobre Vale Vamos a ver Esto se me va a quedar ya Seco Cobre, cobre, cobre Hay que buscar Piedra caliza De esa Piedra caliza Ahí, ahí Vale Tenemos una de cobre Esto no sé por qué Sigue funcionando Si no tiene batería Pero Genial Ya está Ya no funciona Cambiar fuente de energía A la R Vale O sea Puedo Entiendo Cargarlo con baterías ¿Verdad? De momento No lo voy a hacer Vale Ya lo cargaré Porque me quiero Hacer primero Esto A ver Más piedra caliza Es que hay muy poco Tío Aquí Titanio Titanio Pobre Titanio Vale Yo creo que con esto Tenemos ¿No? Vamos a ver Si nos hacemos Esto ya Tío Y podemos empezar A ampliar la base Porque me da Un infarto Vale Vale Entonces Batería Y Alambre de cobre Y de cableado avanzado Eso lo tenemos ya hecho Personal Herramientas Consultor de hábitats Vale Vamos a quitar Este plano Bien 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 Vale Y Ahora que te cuento Energía Bioreactor Esto es todo lo que hemos ido pillando ¿No? En planetas donde la materia orgánica es abundante Pero no la luz solar El fiable bioreactor mostrará ser con frecuencia La solución energética más eficiente Puede ser instalado en una sala multifunción Descompone químicamente materia orgánica Convertiéndola en energía Aceta cualquier materia vegetal Desde semillas y esporas hasta frutas y vegetales podridos También puede procesar materia animal Grasa, músculo, huevos, etc. Y algunos desechos orgánicos Energía producida es proporcional a las calorías de la materia orgánica Vale Instalaciones de hábitat Acuario El acuario está diseñado para mantener y sostener hasta 8 pequeños organismos acuáticos Y encaja dentro de una sala multifunción corriente Las criaturas acuáticas conforman el 70% de todas las especies conocidas Lo convierte al acuario en una herramienta comúnmente desplegada en muchas operaciones de exploración Se usa tanto para almacenar víveres frescos Para consumir posteriormente Como para mantener especímenes para senoinvestigación Un sistema de regulación ambiental automatizado se ocupa de todo el mantenimiento Nota, debido a su tamaño El acuario estándar no está preparado para la reproducción Del mismo modo que las criaturas no suelen estar dispuestas a aparearse Construye una unidad de contención alienígena para este propósito Sala escáner Este módulo avanzado puede transformar un pequeño puesto en una floreciente estación de exploración y ciencia Una proyección 3D en el centro de la sala almacena la información topográfica local El sistema puede escanear y marcar materiales específicos Drones de exploración por control remoto escanean la zona con un alcance de 500 metros Cámaras en las paredes permiten un control en tiempo real de los drones Una consola de mejora podría ser utilizada para mejorar las funciones del módulo Y formas de vida alienígena ¿Qué tenemos? El aropez este que hemos investigado antes Un pez pequeño de presa que se mueve en bancos con un método único de propulsión Además de un pariente lejano del aerosaco Tiene antenas En lugar de nadar, esta forma de vida utiliza las finas antenas verdes que rodean su cuerpo Para alterar la composición del agua frente a él Lo que le permite navegar en los espacios de baja densidad que crea Coloración verde-morada Podría ser una adaptación de camuflaje para longitudes de onda media de luz Posiblemente indicando que el aropez es más activo al amanecer y al atardecer 3. Convortamiento Mientras que los bancos de aropeces se forman periódicamente llevad en depredadores en masa Un comportamiento más social que defensivo Los individuos solitarios son a menudo encontrados buscando comida y curioseando Evaluación comestible Vale O sea, es Parecido a este Muy bien Vale ¿Y qué planos teníamos por aquí? Nuevos Esto, ¿no? Una mesa de trabajo común para naves Máquina expendedora Vale, esto igual es para decorar solamente, ¿no? Por aquí tenemos taquillas, mira Con titanio Vale ¿Podré poner aquí alguna? No creo, ¿no? Muy poco hueco Vale, vamos a ver cómo va esto ¿Cómo me lo equipo? Aquí Usar ¿Esto qué? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona esto? Vale Clic derecho Y puedes hacer estas movidas Sala escáner Sala multiusos Y clientes desconocidos Vale Luego tienes estas movidas Vale Con esto te haces la base Vale Pero como todavía no tengo esto No puedo Entiendo, ¿no? Necesito poder hacer esto Lo de la sala multiusos Porque si no No podemos conectar el resto de cosas Digo yo Por aquí voy a ir dejando el vídeo Loquetes Vale Ya sabéis Dejar abajo en los comentarios Vuestros consejillos Creo que voy bastante bien A pesar de que no estoy utilizando Ninguna guía Ni estoy utilizando absolutamente nada Solamente algunas de las cosas Que me comentáis vosotros Creo que voy bastante guay Veremos a ver cómo continúa La cosa El juego me gusta Tiene un progreso Muy adictivo Una progresión muy adictiva, ¿no? Porque tienes que ir Investigando los alrededores Mientras vas consiguiendo recetillas Y tal Nos hace pesado el farmeo Pero lo que me tira mucho para atrás En este y en cualquier juego No es solo en este Es el hecho de que Tengo muy poco hueco Para meter las cosas Y eso me frustra muchísimo En cualquier juego de supervivencia El inventario Limitado tiene que ser, ¿no? Pero tan limitado Me pone muy nervioso ¿Vale? Muy, 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 muy nervioso Y vale Hay alternativas para ampliarlo, ¿no? Que entiendo que es la taquilla Esa que hemos visto ahí Pero Tengo que hacer la base Para poder hacerlo, ¿no? Vamos a ver Me pide titanio, ¿no? ¿Podemos hacerla aquí? ¿O dónde? ¿Cómo la hago? ¿Sabes? O sea, no... No entiendo que... No me deja, ¿no? ¿Veis? Es a lo que me refiero Necesito hacerme la base Para poder poner esto Aquí no me está dejando hacerlo ¿Sabes? Entonces, pues eso ¿Vale? Habrá que ver Habrá que intentar conseguir La movida esa Para poder Hacernos la... Empezar a hacernos la base ya Y ahí sí que el juego Va a ganar muchísimo Porque vamos a poder Pues eso, ¿no? Y almacenar las cosas tranquilamente Y poder progresar Adecuadamente Ahora mismo Estoy como muy agobiado Con el espacio que tengo Y... Eso habría que priorizarlo Así que lo dicho, lo que te Espero que haya disfrutado el vídeo Apoyarlo para amor Subnautica por el canal Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete!